El ajo aquí y la que ellos robando besitos, porque la que no es puti no disfruta 10 a.m. ya despegué, perdóname si te duele A esta hora ya se bebe, 2 a.m. yo no soy tu bebe La princesa se puso de yaca, ay me puse cutie putie Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty Kitty, Kitty, como Hello Kitty, yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty Kitty, Kitty, como Hello Kitty, yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Papi te ronroneo, te muevo la cola, te tiro las patas y acaríciame toda Como gata en celos con hambre de loba, yo soy la bandida que el corazón te roba Todos los veracos se saben mi nombre, me cargo un cuerpito explotao Este perreo violento te tienta y te lleva donde no ha llegado Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty, 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 como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty, 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 como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Te pongo mi kitty pa' la cena, te do' pa'l de ser de mí, me loco, tan, tan, tan Una Mexe suelta en Argentina, me trajo a la Joaquí, un vino, un cartón, tan, tan P-U-S-S-S-I, puedo ser tu princess, puedo ser tu bitch Tengo todos esos haters hablando de mí, de mi P-U-S-S-I, enviciado Brillando en lo oscuro, el cuello nevado, le doy hasta abajo y de lao Pantalón designer, Miu Miu, apretado, tau, 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 tau Ay, me puse cutie putie, ay, me puse cutie putie, ay, 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 me puse cutie putie Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty, 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 como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky, dale puti vuelta como Hello Kitty, 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 como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca, taca, taca Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca, taca, taca, taca